Una emisora líder en el mercado se define por su integridad, trabajo y credibilidad. Monumental, 80 años siendo la radio de Costa Rica. Líder en opinión. La peor batalla de que se pierde es la opinión pública. Doctor, hoy vamos a hablar de anemia preparada. Ahora, ¿quién va a contratar a estos señores militantes? Líder en deportes. Líder en noticias. Monumental. 80 años siendo la radio de Costa Rica.